Hola, buenas tardes, hoy os presentamos la plancha Tu Dirás 38.04, es básica, tiene un plato útil de 38x38, presión regulable, temperatura regulable, podemos subir y bajar como quedamos, tiempo regulable también, y poco más que deciros, esto es lo que se lleva para empezar tanto la sublimación como el vino textil, un saludo.